Hoy la vida nos da la oportunidad de reunirnos a dar gracias a Dios por la vida, las enseñanzas y el amor de esta madre, abuela y hermana. Gracias Herminda por el amor, el cuidado y las oraciones hacia cada uno de nosotros. Desunión con Fidel Rueda Carreño consolidó una hermosa familia rodeada del amor de sus hijos, Nidia, Doris, Vilma, Fidel, Divertel, Jaime y Ricardo. Las palabras son pocas, el amor grande. Tus nietos, Eric Fernando, Juan Carlos, Gina Carolina, Lizy Paola, Darlin Vanessa, Melisa, Fabián Andrés, Silvia Elena, Fidel Camilo, Jaime Enrique, Ricardito, Mateo y Lucas. Fue la primera voz que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi piel, recibí su ternura aun estando en su vientre, sabía que me amaba antes de nacer. Con esmera y paciencia cuidaba mis pasos, y dejó de ser ella para ser para mí, mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender, que he tenido mil amores si nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Hoy te veo cansada tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crecerán. Y si hago algo mal nunca falta un regaño, para ti soy el niño que nunca creció. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender, que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Amor de madre, ¿quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? ¿Abrígate bien que no va a ganar tu vida? No viste, tienes que alimentarte bien, que estás muy flaco, no viste la ninguna duda y no está solo por mí. No vas a salir, vístete bonito. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Hola vieja, ¿cómo estás? Una vez más te encontré de rodillas Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad Recuerdo cuando niño fui verte y orar como lo haces ahora Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía a solas Lograbas hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste llorar Esa forma de amarme me hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer De orar contigo otra vez Cada palabra por mí Y lágrimas nunca fueron en vano Dios escuchó tu oración Y si hoy aquí estoy Es un milagro Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas Y la fe que hay en ti Dios premia tu alma humilde Y hoy puedes sobrevivir Y si Dios me guardó Es porque nunca cesaste llorar Esa forma de amarme me hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname, 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 perdóname y dame el placer Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste llorar Esa forma de amor del ayer Esta forma de amarme me hace madre especial Esa forma de amarme me hace madre especial Altaardo de management, perdóname, perdóname, perdóname y dame el placer Llorar contigo otra vez Llorar contigo otra vez Llorar contigo otra vez